Y con nosotros Juan Pablo Rubinacci y Anita Ortiz, mirá los lindos que están, por Dios, no le pisen la cola, no le pisen la cola, mirá lo linda que está Anita y Juan Pablo casi como un gentleman llevando su colita, ¿cómo anda? ¿Bien? Una especie de rockero de smoking. Claro, recién me decías que soy el de Coldplay, ¿no? Bueno, más o menos, tratamos de hacer lo posible y de no pisarle la cola al vestido de Anita, ¿no? Uy, ya le estoy pisando, mirá lo que está, Anita, por favor, ya viniste todo el viaje diciendo tengo que agradecerle a mi diseñadora, contame quién te vistió, mirá lo linda que está, por Dios. Marcela Mulla, que le mando un beso muy grande porque me hizo este vestido, ella se dedica solo a vestidos de alta costura, ¿no es cierto? Vestidos elegantes de noche, así que la pueden encontrar en Facebook, hizo esto que es increíble, no sé, además es el color que se me llama. Mirá lo linda que está, vale vueltita, ¿no? Vale vueltita y de paso, por favor, y el agradecimiento a Lore Toso también que fue contacto para que la diseñadora ponga así de bonita a nuestra estrella, señores, la conductora de Buenos Días, Buenos Aires, que para mí lo ganamos seguro, perdoname que te lo diga así, Juanpi, pero hay que tener fe. Esperemos que sí, igual puedo agradecer yo también, porque yo también... Obviamente, aparte a Raúl Esayán lo queremos todos, por Dios. A Raúl Esayán, que además de darnos la ropa, por supuesto, como siempre, como todas las mañanas en Buenos Días, Buenos Aires, es el asesor personal que me dio este hermoso smoking para la jornada de hoy, para esta hermosa noche, con la aurora federal, como decías vos, no sé si lo vamos a ganar, pero es un evento hermoso, está lleno de gente.